Música Música Ahí se va la carga, se apesta las pilas, las emergencias, porque no deja, no deja Y como dice, se va, se va, se va, ahí está Y no se va, amigos, y no se va fuerte Y para que te aturbe, para que andas tu cuerpo Y no se va, ahí está No le pongo más, no le pongo más, ya está servido Es que se va y las hago Es Rodrigo, también, encima de acá Ya no le pongo más a tres Suficiente con eso Música 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 Música